Y ahí va otro camino, que es el segundo camino, que es presentar ante los jueces competentes, que se ha violado el decreto, entonces que un juez dictamine lo pertinente. Esto es legal, esto no es a través de un paro, esto no es a través de una amenaza, esto es legal. Héctor Paredes señaló que las operadoras que realizaron los trámites antes de la vigencia del decreto aún no se encuentran en funcionamiento. Algunas no están funcionando, prácticamente les falta uno que otro requisito, se está haciendo los controles, pero otras ya tienen el permiso de operaciones, pero falta esta parte en la cual deberían estar ya los vehículos a nombre de las operadoras. Edgar López se refirió además a la solicitud realizada por el gremio convencional para derogar de sus funciones como representante de Móvil del Norte. Y son el directorio o la mancobidad, los 15 señores alcaldes, quien puede pedir mi renuncia. No hay otro órgano competente, el que pone lo saca. Con imágenes de Dimafla en Otavalo, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.